América Latina superó el millón de muertes por COVID-19, actualmente es la región con más decesos diarios por millón de habitantes. Ocho de los diez primeros países en el ranking global de fallecimientos pertenecen al continente. Según el más reciente conteo de decesos correspondiente al 27 de mayo, entre las primeras diez posiciones del escalafón mundial se encuentran Paraguay, Uruguay, Argentina, Trinidad y Tobago, Suriname, Colombia, Brasil y Chile. Los más afectados son los tres países australes de Sudamérica, que evidencian un aumento considerable de casos y muertes desde abril. En Paraguay, el ministro de Salud, Julio Borba, descartó regresar a una cuarentena estricta, aunque enfatizó la necesidad de evaluar la situación epidemiológica en el país para considerar otro tipo de medidas. En Uruguay, los médicos hicieron un llamado al gobierno del presidente Luis Lacalle a adoptar confinamientos ante lo que consideran una gravísima situación, luego de que el país registrara cifras récords en los pasados días. Argentina también alcanzó un nuevo récord de contagios al sumar más de 40 mil casos en un día. Ante este escenario, el gobierno de Alberto Fernández anunció la semana pasada un fuerte confinamiento de nueve días que se extenderá hasta la mañana del próximo lunes. Según expertos, el predominio de la variante brasileña del virus y el lento proceso de vacunación en la región podrían explicar el agravamiento de la situación. De las más de 153,5 millones de personas que han sido vacunadas en América, solo el 21,6% está en Latinoamérica y el Caribe. Gracias.